Es un adelanto de la 351 Me siento rendido a tus pies Te amo Eres lo único que necesito Para estar tranquilo Cuando me abrazas me estremezco todo Y me siento vivo cuando estás conmigo Ardé Mientras dormías que sentí en silencio Y de rodillas que gracias al cielo Bórtame un ángel como tú Y tomé tu mano y me pensé en la frente Y lloré de alegría porque solo al verte Me sentí en el cielo, sé que algo puedo Debí ser en otra vida para merecerte Y tomé tu mano y me cubrí en mis manos Te dije al origino mil veces, te amo Te voy a vivir solo para quererte Estaré contigo mi amor Para siempre mi amor Para siempre ¡Eso! ¡Chiquita! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Con la 351! ¡Eso! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Eso! ¡A bailar! 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 Gracias por ver el video.